Hola que tal están todos, ahora vamos a revisar que es lo que ha pasado en el grupo F de las eliminatorias rumbo a mundial 2026 de África solamente revisamos el grupo F porque es el único que completa la segunda fecha, los demás grupos aún están parcialmente la verdad es que en África es bastante desordenado el tema, ni el sitio web oficial que te ofrece datos reales así es que, bueno, intento darles lo que hay, el día de hoy entonces por el grupo F, vamos a ver Burundi perdió 1 a 2 ante Gabón, entonces Gabón derrotó a Burundi por 2 a 1 de visitante en el otro partido del grupo Gambia perdió 0 a 2 ante Costa de Marfil Costa de Marfil, bueno que es uno de los gigantes y favorito a clasificar al mundial y por último Kenya derrotó 5 a 0 a 6 cheles, entonces las posiciones en este grupo han quedado así Costa de Marfil 6 puntos, Gabón 6 puntos, Kenya 3 puntos, Burundi 3 puntos, Gambia 0 puntos, 6 cheles 0 puntos la siguiente fecha va a ser en la semana del 3 al 11 de junio de 2024 si, bueno, no les puedo dar fechas porque como les digo en África es bastante desordenada la situación no hay un fixture como tenemos en las demás confederaciones, así es que bueno, vamos a esperar cuando suceda